DJ Jumper Es hora de comenzar el juego Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Luz verde Luz verde Luz verde No importa lo que de mí se diga Me gusta en su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y volviendo Sigo vacilando de parito lo deja Síguelo 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 De San Antonio, Estado Tachira DJ Jumper Desacatado Empatido Desacatado De San Antonio, Estado Tachira DJ Jumper The Master DJ DJ Jumper DJ Jumper Sonido Revisor Jumper 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 Düny The Master DJ 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 De San Antonio, Estado Tachirá The Master DJ 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 Te diré yo, te diré yo, te diré yo No te decirte que no te decirte que yo no estoy excepto y tú te diré yo Y aunque nos olvida, y aunque nos olvida Y aunque nos olvida, y aunque nos olvida Miras lo que quiero, si no no me desvisteis Eso es el que se pide, que siempre es hora No es espirita, yo qué le flipa, pa' mi dormida Muchos me ergue, muchas cosas con mi miqueo de los parceros, porque no me llaman feo, no te me lampas, este es mi chamba, hace tanto a los trangalangas. DJ Chandra Gracias por ver el video.